Ante la intención manifiesta del actual Gobierno de España de reformar la Ley 2 barra 2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en términos claramente restrictivos y de eliminación de derechos, más de 40 organizaciones de mujeres, colectivos en defensa de la sanidad y entidades sociales se han unido bajo el manifiesto Decidir nos hace libres, que apuesta claramente por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo como parte fundamental de los derechos humanos de las mujeres. Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada, según al manifiesto, Decidir nos hace libres. Exigir al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la Ley 2 barra 2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, así como la garantía de que las mujeres pueden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Gracias. La Ley 2 barra 2010, perdón, no es una buena ley y modificarla, o pero, modificarla en el sentido que pretende el Gobierno de la Nación, devolviendo una ley de supuestos, es salir de Málaga para meterse en Malagón. Retroceder a la Ley de Supuestos de 1985 o a una medida legislativa aún más restrictiva es un paso atrás en la conquista de las mujeres de España y significa volver a tutelar el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, lo que supone un claro retroceso en la igualdad de género al no reconocerse el derecho de las mujeres a decidir libremente. También es un retroceso que sea desde el Ministerio de Justicia y no desde el de Sanidad, desde el que se propongan medidas en torno a dicha ley. Recordarles a ustedes, señores del Gobierno, que el Partido Popular concurrió a las elecciones generales con esta propuesta de su programa electoral, ganando con mayoría absoluta. El Partido Popular ha anunciado que la ley amparará a las mujeres que quieran abortar en unos supuestos que a día de hoy no están definidos. Señora concejala, nuestro ministro de Justicia ha informado que una de las modificaciones serán que nuestras hijas menores cuenten con el permiso de sus padres. ¿Esta medida de verdad le parece a usted que corta la libertad de la mujer? ¿En qué? Esto sí que es defender a la mujer, señora concejala. Las mujeres tenemos dignidad y con el Partido Popular se defiende uno de sus mayores derechos, que es el de ser madres, no como hizo el Partido Socialista, que lo único que fomentó fue la píldora del día después, sin prescripción médica. Y, señora concejala, usted sabrá, como mujer, que esta píldora tiene unos efectos secundarios brutales para la salud y no se puede usar como método anticonceptivo. ¿Esto es lo que usted entiende por defender la salud de la mujer? En primer lugar, por alusiones, Marta, evidentemente yo soy madre, soy mujer y estoy orgullosa de serlo, evidentemente. Pero, ante todo, quiero que se defiendan mis derechos, mis derechos a elegir, mis derechos a no tener tutelaje y a decidir ser madre cuando yo decida que quiero ser madre, no cuando me lo impongan. Me gustaría que tuviéramos en cuenta que esas mujeres de 16, 17 años, fíjate, se pueden casar, pueden decidir que quieren operarse. Sin embargo, cuando tienen que abortar, no pueden. Y me gustaría que miráramos las estadísticas, porque de entre 16 y 17 años las mujeres, no llega al más del 90%, van acompañadas de su padre o de su madre. Y en los casos en que no son así, son por causas muy concretas, por violencia intrafamiliar, porque los padres se encuentran, los progenitorios se encuentran en la cárcel, etc. Entonces, aquí me gustaría que me explicaran quién utiliza la demagogia. La píldora del día después, a mí, estamos aquí, me presentan estudios que digan que esta píldora tiene efectos secundarios, porque no es cierto. He sido madre dos veces, pero ha sido una decisión libre que yo he tomado. El Adirol también es gravísimo tomarlo, si se leen las indicaciones, y sin embargo se toma. Desde el 2009, que se liberó la venta de la píldora anticonceptiva, no se han aumentado las ventas. O sea, eso lo demuestran las estadísticas. Lo único que ocurre es que se le ha facilitado a la mujer que quisiera tomar ese método, se le ha facilitado para encontrarlo más cerca de su casa. Pero, en fin, veo que siguen ustedes obstinados en mantener una posición que atenta gravemente contra los derechos de las mujeres, porque, desde luego, lo que plantean vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y, por lo tanto, limita la libertad y nos convierte en ciudadanas de segundo nivel. Esto, señora concejala, es un tema muy serio y creo, por su moción, que no sabe muy bien lo que hoy quería traer a este pleno. Si le soy sincera, esto tiene pinta de que su partido le ha dicho presenta algo, lo que usted sea, y usted que es muy obediente va y lo presenta. El ministro de Justicia, como le he dicho en mi primera intervención, creo que usted no me ha escuchado y tampoco ha leído las declaraciones del ministro, todavía no conocemos los supuestos en los que la ley va a permitir el aborto. Las mujeres nos merecemos un plazo para reflexionar. En la actualidad, en España, con la ley que ustedes hicieron, lo único que ofrecen a las mujeres es una información a hechos consumados. Señora concejala, para decidir libremente, no solo una mujer, sino cualquier persona, hay que ofrecer toda la información y será así cuando, de verdad, una sea libre de decidir. No solo una mujer, sino que, además, faltan a la verdad con esta concejala. O sea, que yo obedezco. Yo no obedezco. Mira, fíjate, desde que llevamos aquí, que es un año ya, yo he presentado varias mociones y las he defendido. Estoy esperando a que las compañeras del PP presenten alguna moción y la defiendan también, a ver quién obedece más o quién obedece menos. Con respecto, volvemos otra vez a las palabras del señor Gallardón. Yo, sinceramente, creo que cuando a una mujer se la obliga a abortar, dígame usted dónde y cuándo. Porque que yo sepa ahora mismo, cuando una mujer va a practicarse una interrupción voluntaria del embarazo, se le entrega un sobre en el que se le dicen qué es lo que puede hacer, qué salidas tiene, etcétera. Tres días, tres días, y si no, no se le practica el aborto. Hasta las 14 semanas no tienen que dar ningún tipo de excusa, que era lo que había que hacer con la ley del 85. Teníamos que buscarnos una excusa. Y cuando una va a abortar, sabe perfectamente a lo que va. No va a la compra, ni de rebajas, ni de cosas por el estilo. Que estoy un poco cansada ya de que ustedes utilicen a las mujeres como, bueno, es que se aburren, nos aburrimos y vamos a abortar. No tenemos otra cosa que hacer. Entonces, yo creo que ya es hora de que comiencen a ser coherentes, dejar de utilizar la demagogia, porque aquí de lo que estamos hablando es de ideología. Ideología ultraconservadora, que es la que ustedes están queriendo imponer en este país. Una mujer es digna cuando trabaja, cuando está en casa, por el hecho de ser persona ya es digna. Y además los datos de este país es que con esa ley un gran porcentaje mayoritariamente de la población española está de acuerdo. Me explico. Si ustedes la quieren cambiar, pues allá ustedes, pero desde luego permítanos que nos adelantemos a ese debate. Porque hay que ser preventivos. No lo podemos hacer después de que modifiquen la ley. Tenemos que ser altavoz de la sociedad que está reclamando en este caso que la ley se quede como está. Y ustedes están haciendo declaraciones públicas de que no va por ahí. Creo que tanto las intervenciones que ha habido aquí, pues han sido correctas y por lo tanto creo que los ciudadanos que están presentes en el Pleno habrán sacado buena nota de las posiciones de cada una de las fuerzas políticas.